Y seguimos con más información en nuestra emisión de CNS Noticias Tuluá fin de semana. En Tuluá avanzan las acciones para que se oficialice el Comité de Asuntos Religiosos. Aquí le contamos la importancia de esta gestión. Bueno, en este momento desde la coordinación de asuntos religiosos, cuidando cumplimiento porque tenemos que hacer acciones que garantice que el derecho a la inclusión de todas las denominaciones, los representantes de estas confesiones religiosas puedan tener participación en nuestro Comité de Asuntos Religiosos. En este momento estamos recibiendo la documentación. Hicimos una convocatoria abierta para las iglesias, para todas las entidades religiosas que deseen participar de ese comité y pueden desde ahora enviar sus documentos, radicarlos en la ventanilla de la Alcaldía Municipal y de esta manera organizar oficialmente nuestro comité. Con esta gestión se podrá trabajar en diferentes proyectos que promuevan el desarrollo del municipio de Tuluá a partir del sector religioso. Tener este comité oficialmente organizado es muy importante porque es una garantía de que la política pública y libertad de culto pueda seguir avanzando en nuestro municipio. Tuluá ha sido un municipio que ha adoptado ya la política pública, pero necesitamos avanzar en los ejes temáticos que tiene esta política pública. El Comité de Asuntos Religiosos trabajará de la mano con las diferentes secretarías para representar a este sector y que puedan participar de los diferentes programas que brindan en la región. Desde este comité se aprovecha todos los espacios que tenemos porque es una política transversal a la educación, a todo lo que es educación, el estar social, cada eje que pueda estar representado de una manera oficial. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.